Yo quiero que hablemos de tu etapa primero como una gran villana. Esa villana de la televisión que durante muchísimos años nos hiciste reír y también nos hiciste rabiar. Yo nunca lo había dicho, pero me puedo atrever a decirlo. El mejor personaje que yo hice se llamó Teresa Cristina, marido en alquiler. Porque eso fue una cosa maravillosa que yo permití que el director me dijera todo lo que quería. El camarógrafo, el otro, ¡ay! Pero quería decir esta frase y yo, ¡ay! Te la compro, vamos a hacerla. No, si yo no estoy humillando a nadie. Yo lo que hago es poner a la gente en su lugar. ¿Era difícil ser sexy, villana sexy? Muy difícil, muy difícil. ¿Pero por tu relación de pareja o eso ayudaba bien que él fuera parte del medio? El esposo daba vía libre a lo que el personaje es eso, es eso, ya. Olvídate de eso. Lo que sí era muy difícil era mantener ese cuerpo. Porque hay que hacer mucho ejercicio, hay que estar tonificada. Porque yo, la verdad, yo al principio no quería ser villana. Yo quería ser protagonista. Porque no hay, o sea, que no te venga ningún actor a decirte que... No, todos queremos ser protagonistas, todos queremos ser la portada de las revistas, todos queremos estar en las secciones más importantes. Aquí no que venga un actor con quien... Yo que era esa época, cuando me dicen, ¿sale el antagonista? Yo... Sí, eres... Te robas el show. Claro. Te robas el show. Pero el creype es lo más importante. Aquí no vengan con cuentos. No hay como... El ego. El ego, porque el ego se mete, te posee. Y el trauma a mí, te voy a contar una experiencia, de cuando fui a hacer el rostro de Analia. A mí me habían dicho que era la protagonista. Y yo feliz. Cuando dicen, no, ya no era la protagonista, y yo... Ay, yo me enchuquicé, porque claro, o sea, como que te dicen que no. Me dicen, no. Porque vamos a meter a alguien que es nueva, que es Elizabeth Gutiérrez, ella va a ser la protagonista, pero necesitamos mejor un antagonista que sea una tremenda actriz para darle soporte. Claro, tú te vas así como que... Enroscando. Enroscando. Y ahí fue cuando dije, otra villana más. Yo mataría a mí a esa estúpida, primita, si pudiera. ¿El papel de tu vida como protagonista? Yo te puedo decir que hay una pelea entre Silvana sin lana, porque fue un gran sello para mí, pero no puedo dejar de lado a esta protagonista que se llamó La Casa del Lado. La Casa del Lado, esos dos personajes fueron realmente una novela muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. El mejor galán que ha tenido. Ay, Carlos Ponce. Primero, guapísimo. Una personalidad espectacular. Espectacular. Sí, claro. Porque siempre estaba dispuesto, nunca se queja, es conciliador y compañero en escena, fuera de escena también. Y además es un bombón, o sea, una escena de cama, es uno, es un caballero, y no es como cuando tú dices, hay uno que no es muy atractivo y tú. Pero este es un caramelo. Ya el 26 de enero voy a invitar a todo el público a que me acompañe ese día. Déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia, como Pedro Monda. Te voy a poner...